¡Madre mía, es la leche! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, es la leche! 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 ¡Dévenidlo! ¡No! ¡Deteñeos! 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 ¡Madre Washington! ¡Escucha en pegaria! Sé por qué has venido, falso pastor. Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma. Wounded Knee. Los Pinkerton. La bebida y el juego. Y, naturalmente, Ana. Y ahora, has venido a por mi cordero para saltar una deuda. Pero no todas las deudas pueden saltarse, Booker. ¡No me conoces, amigo! La profecía es lo mío, Dewi. Como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, Dewi. Claro que, contigo, siempre lo hacemos. Siempre acaba con sangre. ¡Vienes a descarriar a mi cordero! ¡Pero tu vara está doblada y tu camino está torcido! ¡Vuelve a la Sodoma, ve a la que procedes! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Joder! ¡Vuelve! ¡No eres Coria! Tiene que hallar los controles para dirigir esto a Monumenta Island. No pasa nada, no te voy a hacer daño Tú quédate ahí y todo irá bien Bien, seguro que puedo poner esto en marcha El Señor lo perdona todo Pero los profetas no necesitan hacerlo Amén ¡Dios mío! Hay que salir quitando de aquí ¡Joder! ¿Por qué poco? No cuenta con algo de efectivo, amigo Vigorizado Bueno, ahí está Monumenta Island ¿Por qué la tendrán encerrada en este lugar? No, no, no ¿Por qué? No No, 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 no. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. Saben lo de esa cosa de arriba. La espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. ¿Qué es esto? 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 Todos los fusibles, como me pidieron. Y las luces funcionaban bien todas anoche. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! La han estado observando. ¡No! 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 No es. Una pequeña parte de ella sigue aún en el lugar del que vino. Parece que al universo no le gusta mezclar diamantes con brillantes. La biblioteca. Joder. Muy bien. Puedo hacerlo. ¡Dios! ¡Dios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para acá! ¿Quieres parar? ¡Déjalo de una vez! No he venido a hacerte daño. ¿Quién eres? Me llamo The Wit. Soy un amigo. He venido para sacarte de aquí. ¡Vete! ¿Eres de verdad? Lo suficiente. Ya se acerca. Te tienes que ir. ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue. ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí. No hay salida, créeme. La he buscado. ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Es una salida! ¡Es una salida! ¡Vamos por aquí! ¡Se encarga de mantenerme aquí encerrada! ¡Eso ya lo veremos! ¿Quién eres? ¿Por qué has venido aquí? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Rápido! ¡Llama al ascensor! ¿Qué? ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¡¿Qué soy?! ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡Cuidado, Elizabeth! ¿Cómo sabes cómo me llamo? ¡Ahora no! ¡Rápido! ¡Aquí hay una puerta! ¡Aparta, probaré yo! ¿Hacia dónde? ¡Arriba! 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 ¡Ah! 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 ¡De Witt! ¡Oye, De Witt! ¡Ah! ¡Traínos a la chica! ¡Y borraré su deuda! ¡¿Qué es tu deuda?! ¡Di, estás ahí, De Witt! ¿Para qué la queréis? Teníamos un acuerdo ¡Decidme para qué la queréis! ¡Abre la fuerza! ¡Ahora mismo! ¿Pensáis hacerle daño? ¡Decidme qué queréis! ¡Ana! 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 ¡No, soy yo! ¡Elisabeth! ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? ¡De vuelta al mundo de los vivos! ¡Mira! ¡Permíteme! ¡Sobreviviré! ¡Casi te ahogas lo que necesitas! ¡He dicho que estoy bien! ¡Dame! ¡Dame un momento! ¿Oyes eso? ¡Oh! ¡Es música! ¡Vetu! ¡Solo... necesito... ¡Calma! ¡No, no tardaré mucho! ¡No tardaré mucho, De Witt! ¿Dónde está? ¡Aquí no! ¡Oye! ¿Has visto a una joven? ¿Estás intentando venderme algo? ¡Porque no me interesa! ¿Has visto a una joven? ¡Falda azul! ¿No? ¡No! ¡Pero no tengo acompañante si te interesa pasar el rato! ¡No! 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 Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía, pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo empezarla! Más allá de las cosas de niños que pueden verse en el salón de los héroes, todo lo anterior a su bautismo en palabras textuales... Oye, estoy buscando a una joven. Me tacharán de plagiario, pero voy a tener que pasarme las primeras... Indirigible. Podría servirnos para salir de aquí. Está todo amañado. Yo sólo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. ¿Para qué buscarse problemas? Mamá sí que tiene voz y voz. ¡Señorita! ¡Oye! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Elisabeth! ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Ven a bailar conmigo de vuelta! Yo no bailo. Venga, vámonos. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? Pues... ¿Está París? ¿París? No... No entiendo. ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar... No, vámonos. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! Se acabó. Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual, ¿y tú? Las playas que conozco no huelen como esta. Dos. Tres. Señor DeWitt. Comstock. Había oído hablar de él. Dicen que vea el futuro. Le das a un hombre algo de poder, y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta, o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Vaya, esa caída al agua no te ha sentado nada bien Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor Señor DeWitt, mire ¿Ave? O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual Fíjese, son increíbles ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y la jaula es sombría, pero tiene algo verdaderamente especial No logro decidirme ¿Y bien? Mejor el de la derecha ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Sorprendente Yo esperaba la jaula Si no sabes perder, no creo que lo volvamos a hacer Eso es pura sofistería ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tiene que serlo! ¡Mira! ¿Estás bien? Era mi hogar ¿Por qué no lo vio venir? Deberíamos irnos Vámonos Aseguraos de tener a mano alguna forma de identificación fotográfica para presentar ¡Arriba las manos! ¡Separen los dedos! ¡Y las piernas! ¡No se muevan! ¡Mira! ¡Esténse quietos! ¡Eh, Polly! Fíjate en este Para mí que tiene pinta sospechosa Vale, vale Cállate ya, Pete Anda, vete a casa a dormir la mona Cerrado, maldita sea ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja ¿A ti qué te parece? ¡Listo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer Me tengo que ocupar de cualquier tarea con una mínima comple... Buenos días, señor No me preste ninguna atención No digo más que tonterías Ya sabes, simple palabrería Eh, he encontrado a estas águilas de plata Allí hay una máquina expendedora ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro Nos viene bien Vuelva cuando cuente con algo de efectivo, amigo Eh, eh, señor Nos gustaría ayudarle ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted Amable señor ¿No podría decírmela ahora? ¿Anabelle? ¿Perdona? ¿Anabelle? Soy yo, Esther Oh, no, no soy Anabelle ¿Seguro? Me llamo Elizabeth ¿Acaso te conozco? Elizabeth ¿Qué nombre más bonito? Eso ha sido... Extraño Último cliente Se cierra el parque Atención, se cierra Sí A esos zapatos les vendría bien limpiarlos Supongo que no me he fijado mucho Parece que va a llover Mejor lluvia que nieve Bueno, supongo que sí Ten cuidado, acabo de barrer ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí Ponme uno, por favor ¿Cuánto es? Ah, un águila de plata De acuerdo Disculpa ¿Necesitas algo, amigo? Dos billetes para el dirigible primera dama Sí, dame un momento, amigo Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo Entendido Ya llamaré cuando lo tenga controlado Esto no me gusta Enviad el pájaro Listos para ejecutar Perdón, ¿atiende a alguien aquí? Por supuesto Lamento, lamento la espera ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Malicados de mí! ¡Pie! ¡Apartaos de mí! ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Elizabeth! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Entrégate! ¡Eres un estúpido! ¡Elizabeth! 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 ¿Dónde está? Puede que el profeta sepa cómo va a terminar su biografía Pero a mí me cuesta imaginar siquiera cómo... Genial Más allá de las cosas de niños que pueden verse... ¡No te muevas de ahí! Todo lo anterior a su bautismo en palabras textuales Se quedó en el... ¡Puértate de mí! ¡Espera, vuelve aquí! Los mataste No me puedo creer que lo hicieras Están todos muertos ¡Mataste a esa gente! Elizabeth ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente Para mantenerte encerrada en esa torre ¿Crees que gente así va a dejar que te vaya sin más? Eres una inversión No estarás segura hasta que estés lejos de aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé Pero será la última vez que dejo que se me adelanten Déjame ver tu mano Lo que acaba de pasar ahí no... No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé Ya está Supongo que más me vale acostumbrarme He leído alguna que otra cosa sobre medicina Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios Y si tus heridas son más graves Intentaré mantenerte en este mundo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Más conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!